Luego el individual, tenemos el modo Grand Prix, prueba contra reloj, esto es nuevo, vueltas rápidas de Pirelli, que son como desafíos con los super deportivos también. Y centro de conectividad, aquí que tenemos, tienda de marca, como no, tienda de marca, pero esto es para comprarte ropa de marca de tu personaje. Bueno, esto es otra de las cosas nuevas que tiene este juego, que es los avatares que te puedes personalizar o no sé qué, que puedes comprarte con la moneda esta del juego. Mierdas varias, sinceramente. Lo más divertido de esto, lo que me hace mucha gracia es que ahora en el Podio Pass puedes desbloquear aspectos, audios y puedes desbloquear sofás. Puedes desbloquear un sencillo cuero de ocre, un asiento de sofá, muy a la par de ergonómico, a la par que cómodo, muy bonito, en fin, no entiendo yo estas soplapolleces que han añadido. Pero oye, ni tan mal, modo Ikea, tenemos un modo Ikea en el juego, lo cual es lo de ver otros sofás, hay una web muy famosa que hace vídeos que yo lo hacía. Sí, a lo mejor para ver vídeos de sofás no sea el mejor, ¿no? Se puede personalizar todo, ¿no? Supongo que al personaje ponerle ropa, en mi hogar lo del asiento. Es que es muy casting couch, lo que ha dicho Junquera. O sea, ¿en qué sillón nos apetece más sentar a nuestra señora aquí para hacerle un casting? Y bueno, esto terminamos de verlo, o sea, puedes modificar todo. O sea, ponerle una mesa, una estantería, un sofá, el suelo. Mira, el suelo que nos ha tocado este antes. Ah, no, ya está. A ver, si tuviese una función extra, que creo que es solo también para el lobby, no sé si esto en el lobby online se va a ver tal cual y vas a poder ver al resto bien. ¿Qué es innecesario? También. Esto y los superdeportivos en un juego de Fórmula 1, sinceramente, me sobran, pero bueno. Vamos a jugar al Ikea, es incorrecto. Vamos a montar nuestro propio vestíbulo. Mira la lista de personas presentes en tu hogar de vida, F1 y visita... Vale, esto es lo de que puedes ver... Que puedes ver a los personajes, a los amigos que tienes, ¿no? Vamos a ver a Photorazer, que tiene 5 me gustas. Visita Vida F1. Vamos a darle un me gusta, porque siempre nos gusta Photorazer. Tiene un Ferrari F8 tributo amarillo, como no. Esto es simplemente ir pasando. Esta es como nuestro tipo de mansión. En la piscina tiene un Mercedes, todo correcto, el City Car. Luego en su sofá, esa con esa gorrita, Photorazer. Tiene el otro City Car de Aston Martin. Aquí esto, y esto, y esto, y ya está. Muy aportador. Vale, pues esto es una verga. O sea, simplemente hay como 5 escenarios donde cada uno puede... Mira a Straddick que flow tiene. La mesa, que es un motor, no me había fijado. Y es como un expositor de coches. Lo he dicho, que me sobra. Me sobra bastante, pero podemos personalizarlo un poco. Y luego vemos los deportivos. Aquí nos podemos poner tobacanos. La gorra de A la voy a quitar. Encima que les pago 80 pavos, como para hacerles promo. Vale, solo puedo poner la de A o la de A. O la de F1, que es muy mierda. Esto según vayamos desbloqueando. Porque claro, no me voy a gastar dinero en comprarme unos cascos bits. Para ponerla. 4.000 pavos, cuesta esto, pero... 4.000 de moneda. ¿Estamos tontos? Que además esto creo que es un rollo 10.000 bitcoins, creo que son 10 euros. O sea, que es como 4 pavos esto. La gente de verdad. Pero, ¿quién de verdad gastará dinero en modificarse su personaje? Yo creo que esta función me ha cambiado la forma de este juego. La vida. Vaya maldita tal cual. O sea, es una cosa que sobraba. Se han querido hacer de guays para incorporar algo que realmente sobra. Todos los que vamos a esto es como... Lo vamos a ver hoy y creo que no lo vamos a volver a tocar en la vida. Lo único que... Mira, esto es lo que me han dado... No, aguijón. No, ¿cuál era? Es que me ha hecho gracia que me han dado uno que se llamaba Fidelidad. Me han dicho... Por jugar el año pasado queremos darte un regalo no sé qué. Y me han dado... Pues eso, 4 prendas de mierda. Que yo creo que era esta. Algo feo así, un modelo de coche. O sea, totalmente feísimo. Sí, es que ya te digo, para poner esto yo no lo habría puesto. Es que quedas peor. ¿Te crees que por añadir cosas... Como no, traemos un juego y además vamos a añadirle cosas. ¿Te crees que vas a quedar mejor? Quedas hasta peor añadiendo esta gilipollez. Que dices... Es que has invertido esfuerzo en desarrollar esta mierda. Y luego te sigue fallando el juego en ciertas cosas. Es muy, muy, muy cutre. Sí, porque no os has visto todavía los sofás. Mira. Aquí está nuestra sala. Podemos personalizar el sofá. ¿Qué sofá quieres, Inveli? ¿Cuál te pega más? Uno de cuero negro. No sé si son cheslones o cómo se llaman estos. Uno blanco. Este de... Es que esto ya me está dando hasta calor. El marrón este. Tengo que pensar cuál es más cómodo para traer una chati aquí e impresionarla. Este. Este es más amplio. Creo que aquí podríamos entrar bien los dos. Para ver una peli Netflix and chill. Este vas a sudar mucho. Se te van a quitar las ganas de estar con nadie. Este te caes por los lados. Este... No me gusta. Este también sudas mucho. Te suda el chichi antes de nada. Voy a dejar este. Este es el más normal. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en Ikea F1 version. Pues mirando las tonterías que tiene este juego. Un suelo de maderita, sí. O tremendo. Además es que pega con el cojín morado. Vamos a ver, Pepe, ese sofá es horrible. Es el más práctico. Sin belly. Aquí puedes hacer cosas y no te caes por los lados. En el otro te caes por los lados. ¿Este qué pasa? Te deslizas a un lado y te pueden hacer la cobra fácilmente porque se te van. ¿Te caes? No se puede. Todo feísimo, ¿eh? Bueno, vamos a irnos ya con esta mierda. Que ha sido por echar unas risas. Vamos a poner una decoración abstracta. Ya vamos a ponerlo full feo. Ya que estamos, míralo. Warhol, ¿no? Un rollo Warhol. Me lo acabo de inventar porque no tengo ni puta idea de pintura, ni de cosas de esas, ni de artistas. Vamos a probar los deportivos. Lo que me río con esta opción no me lo quita nadie. Es que es lo único. Hay que sacarle risa a esto porque es extremadamente estúpido. Se lo vi a Heiki probarlo en la hora esta que tenía el otro día. Su jugabilidad es limitadísima, solo contra relojes o estos eventillos. Sí, sí, no. O sea, si los han metido para eso. No puedes echarte carreras ni ser tú el seticar, por ejemplo. Los han metido de relleno por ofrecer una cosa nueva, pero... Otra cosa que comentó Heiki me parece una estupidez, aunque ahí lo veíais poco. Te dan como tres opciones para hacer el récord. O sea, tú puedes hacer el oro en el primer intento, pero tienes que hacer otras dos rondas. Para eso reinicias la vuelta, que es lo que está siempre, ¿no? Bueno, vamos a probar. A ver cómo va esto. Que apenas suenan los coches. ¿Es eléctrico el puto coche o qué? Porque no suena. Y no voy a estar cambiando las configuraciones de audio solo para esto. Vale, a la verdad, ya me he ido. Vale, que estoy acostumbrado al F1 y esto no gira. Vale. Tracciona un poquito mal. Brunitus, ¿cómo estás? Gracias por ese follow. Aunque no lo parezca, estamos en el F1. Me he ido contra el muro y creo que ni me ha contado. Hello there. Hello there. Hello there. Les da hasta vergüenza darte puntos. Normal. Normal. El modo live es pura diversión. Sería, si estuviese en la play, sobre todo, que es donde tenía más vicio, sería un modo para sacar y rascar el platino y los trofeos. Pero ya está. O sea, es que no le veo la gracia. En un juego de F1 no le veo la gracia. Ah, vamos. Becarios no, eh. Becarios aquí no. Por favor. No puedo ir a tope aquí. Frenamos en el 100. Bloqueando todo lo que puedo. Se hace Rui D y me gusta. No hagas un Sainz, gracias. Vale, si no me voy a la verga aquí, se hace fácil. Yo creo que lo podemos hacer hasta en el modo difícil. Sobrado. Vale, creía que el final era ahí. Ya decía yo que era muy fácil. Creía que el final era ahí porque se cortaba el mapa en una raya. Vale, hay que girar a la izquierda, a la derecha. Vale. Frenamos en el 100 también. La verdad es que esta curva era nueva. Ay, que se me va la velocidad media a la verga. Pues no lo he hecho. Cada día más bueno. Soy buenísimo. O sea, tengo tanta velocidad punta que el coche no se puede frenar. No, no, no tiene mucha diversión, la verdad. Vamos a seguir con el F1. Y ya el próximo día cuando nos pongamos con el modo piloto y demás, estará más guay. Sí, la verdad es que entre eso, lo del modo F1 Live, todo en general es bastante basura. Vale, que tenemos un McLaren Artura. Vale, pues es simplemente velocidad media. Sé que suena muy bajito el motor, pero no me apetece estar subiendo el volumen del juego solo para esto. Yo no sé si son eléctricos todos, de lo poco que suenan. Eso sí, los neumáticos suenan que da gusto. Vale, la primera nos hemos pasado. Ains que Artura, totalmente. Vale, prometo que en la siguiente no me paso. Es que veo cosas mojadas y me pongo nervioso. Claro, tengo las referencias de frenada, el del F1. Yo creo que es porque bloqueo mucho. No puedo frenar a tope. Vale. Hostia, pues zona media para la chicane va a ser complicado. Vale, lo dejo correr, me voy a ir largo. ¡No me la anules, puto juego! ¡No me la anules! Eso en la realidad no cuenta. ¡Hijo puta! Eso es la falta de costumbre, ya, ya. Totalmente. ¡Qué guapo el Gran Turismo! Es el Gran Turismo 1. Con malos gráficos, malas físicas. Madre, que se me va. No, no puedo ni frenar. Voy a probar la cámara de fuera porque no hemos visto el coche. Estoy probando siempre... Bueno, o la on board. Techo. Cabina cerca, joder. La de fuera. La de fuera es como terrorismo, ¿no? En un juego de conducción. La de tercera persona. El cockpit. Ya que vamos a hacer el ridículo, me lo pongo en cockpit. Que el volante es bastante feo, la verdad. Vale. He metido el coche. Voy muy lento, pero perfecto. No te salgas. Vale. Bueno, velocidad media no la voy a hacer ni de coña. Vale. Podría tener control de tracción este coche. O sea, que no puedo ni acelerar en recta. Vale. Madre mía. De un lado para otro. Es que encima suena tan poco que no sé ni si estoy clavando las marchas o no. Los circuitos se ven mejor que nunca. ¿Es sarcasmo o no? ¿Qué le pasa en las manos? Tiene Parkinson. Bueno, mira. He hecho un bronce. A tomar por culo. Para que lo viese sana. Es una mierda. Es una completa mierda. ¿No molaban más los F1 clásicos? O sea, ¿quién dijo? ¿Sabes qué molaba en el F1? Quitar F1 y poner coches normales. Algún... Algún crack del marketing. Oye, que me he retirado de la puta sesión. No quiere ni que deje de jugar a esto. A ver, es cierto que los clásicos tampoco tenían unas físicas de la hostia. Y yo creo que por eso no los habrían puesto. Cuando quieras, ¿eh? Le da retirarse sesión. Intuye juego que es que no quiero jugar más. Vale, gracias. Le hemos hecho un bronce. Tremendo. Bueno, gente. Espero que os haya gustado un poquito el F1. Por meter un poco de risa también con el modo sofá. Os como los huevos a todos.